El calendario Vivan Ellas, donde guapos modelos posan semidesnudos, les va a robar la mirada a muchas mujeres. Pero al parecer no solo Mirada robó este calendario, que lo diga el modelo Julio Rotella, donde asegura que Luis Martínez le robó la idea de hacer este calendario tan provocativo. Y sin pelos en la lengua, defiende lo que en algún momento fue idea suya. Hace unos 6, 7 meses atrás a mí se me ocurre esta idea y cuento con Luis. De hecho en ese cumpleaños, Stephanie, yo le hago la invitación a ella, que sea parte del calendario que yo estaba produciendo, que ella tenía algunos patrocinios que realmente estaban de firmar nada más. Y al parecer esta idea le surgió muy tentativa a Luis Martínez, que ahora sale él con una idea supuestamente de él, sacando este calendario como una producción de él, una originalidad de él. Que bueno, en fin, insisto, el hecho no es ni siquiera reclamarle, sino a mí mandarle el mensaje. Ojalá se le puedan ocurrir cosas a él en la cabeza y que pueda estar sacando cosas o produciendo cosas que no sean ideas ajenas. O ventilándose él, que él se le ocurrió y cosas así. En lo personal ya yo con lo del calendario aquí murió. O sea, ya salió, ya para qué lo voy a sacar si ya no es una novedad. Que en su momento fue lo que yo traté de pensar, en algo que no haya salido, algo nuevo, algo tentadora. Y al final terminé saliendo, como dicen, jodido. Y en este caso me crucé con una persona, al parecer de muy mala voluntad, que agarró la idea y la sacó al aire. Y bueno, ojalá le vaya muy bien, ¿verdad? Descaradamente me robó. O sea, para adelante o para atrás es el hecho. O sea, y si él quiere decir lo que quiere decir. Es decir, ahora, con esto que acaba de pasar me estoy dando cuenta que los rumores son ciertos. La gente no habla porque tenga lengua nada más. O sea, yo nunca había vivido una experiencia así totalmente de él. Solamente había escuchado rumores del tipo de persona que es él, de que es una persona que juega sucio, etcétera, etcétera. Esa idea no es de él, esa idea se la di yo. Más bien esa idea, yo lo metí a él en esta idea. Yo le hice la invitación para que él sea uno de los modelos del calendario. Y ahora él sale con que es una prosión de él. Va a hacer sentir bien de que él, con la idea mía, surja. Tal vez eso es lo que necesitaba, un empujoncito para surgir. Ya que hasta el momento no ha sido nada más que Luis Martínez. Este calendario está que arde, no solo por sus fotos, sino por esta polémica. Erika Morera, intrusas de la parándula. Después de que Julio Rotella asegurara que Luis Martínez le robó la idea del calendario Viva en Ellas, Luis no se quedó callado y abrió su boca para defender lo que dice él es suyo. Lastimosamente no, o sea, la idea de robar un calendario de esto viene desde hace mucho tiempo. O sea, no fue que Julio dice, no sé por qué irá que yo le robé la idea, realmente no lo sé. Pero es algo que tenía necesidad nuestro país. ¿Cómo es posible que yo pueda robar una idea de un calendario? Si más bien yo, sinceramente, estoy un poco preocupado, pero gracias a esto vamos porque lo estoy tirando en enero del 2010. Es un calendario de este mismo año. Se supone que cuando uno saca un calendario como productor o como profesional, que uno sea en lo que son producciones, uno tiene que analizar las cosas por lo menos tres meses antes del año que vamos a hacer las cosas. Si Julio dice que él tenía la idea, entonces ¿por qué Julio no la hizo anteriormente? ¿O por qué Julio no pensó meses atrás en hacer el calendario y sacarlo antes que yo lo hiciera? Si Julio me lo comentó, yo que me acuerde, que me haya sentado con Julio a tomarnos un café, a tomarnos una cerveza, o lo que sea, o en un escritorio, nunca lo hicimos. Si me lo comentó, tal vez pudo haber sido en un bar o no sé a dónde, pero yo no me acuerdo. Entonces, sí, si él me lo hubiera dicho, nos sentamos, es más, hasta yo mismo hubiera tomado en cuenta de él. Que quede muy claro que Luis Martínez no le está robando la idea a nadie. Sé que mucha gente tal vez pensó, lo analizó, lo meditó. Si no lo hicieron, yo me arriesgué y yo lo hice y lo estoy haciendo y lo estoy presentando y ustedes lo vieron el día de ayer. De verdad, si él quería algo así o si él piensa que yo le estoy robando la idea esta, pues digo, listo, estás equivocado porque realmente no es así. Definitivamente este calendario causó sensación en muchas mujeres y muchas bronchas en otros. Erika Morera, intrusos de la farándula.